Son peludos que alegran el hogar, motivan a desarrollar cariño y mucha solidaridad. Algunos llegaron a hogares que los recibieron con amor, estaban perdidos, abandonados y otros rechazados. Aún así contaron con suerte de sentirse protegidos a pesar de ser mascotas con raza mixta, criolla o sin pedigrí. Además de promover la adopción, estamos en la proyección de la construcción de nuestro centro de rehabilitación y esterilización de animalitos en Barranca Bermeja. Es la principal apuesta, lo más importante para reducir, para acabar los altos niveles de abandono y maltrato animal en Barranca Bermeja. El cuidado es el mismo, alimentación, baño, corte de uñas, esterilización, amor, cariño y comprensión. Son mascotas que merecen una atención integral porque son seres sintientes. Es un compromiso de ustedes como ciudadanía, de nosotros como animalistas y de la institucionalidad. Promover este proyecto para que entre todos tengamos ese lugar idóneo para recuperar el perrito que ha sido fracturado, el perrito de la calle vulnerado, la perrita que está pariendo de manera proliferada. Así las cosas les invitamos entonces para que aparte de venir a adoptar de manera consciente si tenemos el espacio, el tiempo, los recursos para las vacunas, para lo esencial para estos seres. Hoy se celebra el Día del Perro sin Raza y homenajeamos a estos bellos peludos que hacen feliz la existencia en un hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!